En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven en Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNE y a quienes enlazan a través de www.enlacetelevisión.com. Iniciamos con nuestros titulares. El gerente de DUA en Barranca Bermeja, Devin Son Gómez, anuncia a nuestra comunidad el cierre de las postulaciones para el proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. Después de eso vendrán las elecciones de las familias que serán beneficiadas por el proyecto. En otras noticias, autoridades militares en Barranca Bermeja hablan de los actos solemnes que se cumplirán en nuestra ciudad este 20 de julio en conmemoración del Día de la Independencia de nuestro país. Estas y otras informaciones en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Autoridades continúan con la búsqueda de un hombre que cayó en las últimas horas a las aguas del río Magdalena. El pescador habría sufrido un dolor en el pecho que lo desestabilizó y lo hizo caer a la fuente. Menor de 14 años fue ubicada por la policía en el muelle de Barranca Bermeja. La niña venía, según las autoridades, desde el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, a encontrarse con un hombre que la ubicó por redes. Nuevo director de COR, Magdalena, está en la ciudad. Anunció que hoy se conocerá el ganador de la licitación pública para la recuperación y la navegabilidad entre Barranca Bermeja y Pinillos Bolívar. Director de la Piscícola San Silvestre espera continuar con el apoyo de COR Magdalena para el repoblamiento de alevinos en el río Magdalena. Comunidad aledaña a la Universidad Cooperativa de Colombia pide a las autoridades mayor control para habitantes de calle que se tomaron ese sector de la Comuna 2. Población víctima del conflicto armado recibió libretas militares por parte del Ejército Nacional y la Unidad de Víctimas del Magdalena Medio. Y en nuestra sección de Reporteros Ciudadanos conozca las denuncias y quejas de nuestros televidentes. Y en deportes llegó Romir Balanta a la nueva contratación de la Alianza Petrolera. El futbolista de 24 años viene de jugar en el América de Cali. Y al cierre se cerró proceso de inscripción para instructores interesados en hacer parte de las escuelas de formación artísticas. Se recibieron más de 100 hojas de vida con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias. Líder en limpieza, enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Continúan las labores de búsqueda del cuerpo de un hombre que cayó en las últimas horas a las aguas del río Magdalena. Zulayucros con el reporte de este y otros hechos que se han registrado en la región en las últimas horas. Buenas tardes, Zulay, adelante. Buenas tardes, pues continúa la búsqueda por parte de las autoridades de un hombre que cayó en las últimas horas a las aguas del río Magdalena. Pero para ampliarnos esta información me encuentro con el mayor Javier Alvear, comandante del primer distrito mayor. ¿Cómo han avanzado precisamente estas labores de búsqueda? Bueno, inmediatamente los pescadores que se encontraban con esta persona, al parecer entre 35 y 42 años, mencionan que se encontraba con él que sintió un dolor fuerte en el pecho y cayó a las aguas del río Magdalena. Hasta el momento se desconoce la suerte de esta persona. Ya se activó con organismos de rescate la búsqueda. Ellos ya de acuerdo a sus protocolos inician con este tema, pero ya las autoridades tienen previo aviso, no solamente acá en Barranca de Hermeja, sino en otros municipios que vamos a ver cómo transcurre de acuerdo a la búsqueda del cuerpo de rescate, después acá en Barranca de Hermeja. Todo depende de lo que nos digan ellos. ¿En qué punto exacto cayó esta persona? Esta persona, de acuerdo a lo que nos manifiestan cerca del muelle que se encontraban pescando y nos manifiestan de que sintió un dolor fuerte en el pecho, al parecer un infarto, de acuerdo a lo que nos dicen los pescadores que se encontraban con esta persona y que le provocó la caída hacia aguas del río Magdalena. Mayor, en otras informaciones, también tenemos el caso de una menor de 14 años que desapareció también o que había salido en las últimas horas desde la población de San Pablo, en el sur de Bolívar. ¿Qué conocen ustedes de ese caso? ¿Por qué la menor es encontrada aquí en Barranca de Hermeja? Bueno, inicialmente lanza la alerta el padre de familia, el papá llega a la estación de policía de San Pablo, informa a la Policía Nacional, desde allí se inician las articulaciones con nuestra policía de infancia y adolescencia y de acuerdo a las características que nos dan, se logra la ubicación de esta menor en horas de la mañana. De acuerdo a lo que logramos investigar, esta menor se estaba contactando con una persona, al parecer de 17 años, de manera virtual, al parecer en Yondó, esta persona vive y quedaron de encontrarse para sencillamente verse, al parecer como que sostenían una relación sentimental y se logra la ubicación, la policía de infancia y adolescencia ya llamó a los padres quienes vienen para acá, para Barranca de Hermeja y vamos a seguir investigando realmente esta otra persona de 17 años, quién es, para verificar y esclarecer bien el hecho que se presenta hoy en San Pablo. Esa niña no alcanzó entonces a encontrarse con este sujeto, ustedes presumen que es un menor de edad, pero no está confirmado tampoco que sea un menor de edad. De acuerdo a lo que ella nos manifiesta, que es un menor de edad de 17 años, por eso la Policía de Infancia y Adolescencia está investigando y está ahondando sobre este tema. Muchísimas gracias mayores, toda la información que se genera a esa hora desde aquí, desde la biblioteca Alejandro Galvis Galvis, por supuesto, estaremos pendientes del desarrollo del tema del hombre que cayó a las aguas del río Magdalena y por supuesto también sobre la situación de la menor de edad, que por cierto ya también está en manos del bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos. Eso es todo por el momento, continúen ustedes con más desde el estudio, Zulay Ucroz. Gracias Zulay por su información y la comunidad aledaña de la Universidad Cooperativa de Colombia pide a las autoridades mayor control para los habitantes de calle que se tomaron este sector de la Comunada. La comunidad que habita sectores aledaño al Paseo de la Cultura y la Avenida de los Estudiantes se ha reunido con autoridades este martes para plantear la delicada situación de inseguridad que afrontan con habitantes de calle. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Bolívar lo ha planteado así. Unión trata sobre la inseguridad y el tema de los habitantes de calle que nos tiene bastante preocupados porque tenemos una población estudiantil de más de 10.000, entre 10.000 y 15.000 estudiantes, más habitantes de los barrios de la Floresta Baja, Miradores del Cacique y Ciudad Bolívar. En total somos como unos 20.000 habitantes. La preocupación aquí es sobre todo con la población infantil que se están, en qué lado se están educando. Piden del gobierno municipal establecer una política pública de habitantes de calle ante la crítica situación que afecta especialmente a la población escolar que asciende, según ellos, a más de 15.000 estudiantes. Estamos esperando que la alcaldía municipal tome una política pública respecto a los habitantes de calle, que hasta el momento no hay, no hay una política pública que haya desarrollado aquí la alcaldía municipal sobre esto. Según la comunidad afectada, el tema más delicado tiene que ver con venta y consumo de estupefacientes en el lugar. Por su parte, la Policía Nacional se comprometió con los vecinos de este sector a brindar la seguridad que ellos reclaman. La Policía Nacional ha participado de la reunión de vecinos de la calle 60 con Avenida del Estudiante y a través del mayor Javier Albear ha asumido compromisos con los vecinos afectados por la población habitante de calle. Vamos a reunirnos aquí con la comunidad para articular estos esfuerzos. La idea es llegar a una concertación y poder minimizar los riesgos que afectan la seguridad ciudadana en este sector, sobre todo donde deambulan bastantes estudiantes, menores de edad y la idea es articular estos esfuerzos en pro de la seguridad ciudadana. Los uniformados han asegurado que tomarán las medidas que le competen a la Policía Nacional con tal de restaurar la tranquilidad ciudadana. Quedamos a escucharlos, no solamente a ellos, a todas las instituciones, vamos a tomar atenta nota y la idea es esa, que existan ideas que puedan inferir y ayudar al tema de seguridad en esta zona, sobre todo que ya la comunidad se ha venido quejando y ha sufrido de alguna manera riesgos sobre su seguridad personal y la idea es que con base en esto la articulación que hagamos, pues el trabajo sea mancomunado entre Comunidad Policía Nacional y las autoridades político-administrativas. Esta reunión tuvo como lugar de encuentro la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis de la Universidad Industrial de Santander. Y está en nuestra ciudad el nuevo director de COR Magdalena, Alfredo Varela de la Rosa, quien anunció que hoy se conocerá el resultado de la licitación pública para la navegabilidad del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Pinillos Bolívar. A la piscicla San Silvestre ha llegado la mañana de este martes el nuevo director ejecutivo de COR Magdalena, Alfredo Varela de la Rosa, para inspeccionar lo que tiene que ver con todo el repoblamiento de peces en la principal arteria fluvial de este país. ¿Se ha referido el ejecutivo a este tema? Bueno, tengo 15, 20 días de haber asumido formalmente la dirección de la entidad. Estamos como en una etapa de recibir mucha información, de conocer a fondo los programas que se han adelantado y que se están llevando a cabo actualmente en la entidad. Hoy estamos aquí en la piscicla San Silvestre, pues estamos en Barranca Bermeja. Esta es una de esas unidades o proyectos que está adelantando la entidad para la sostenibilidad del río Magdalena. Y bueno, aquí hablando un poquito con el director de la piscicla, pues estamos mirando la manera, a ver si arrancamos con un programa bien agresivo de repoblamiento alevino que podamos hacer en todo el país, que convoquemos a todos los gobernadores, miremos los cuerpos de agua importantes que tienen cada una de las regiones y a través de ellos hacer un programa de repoblamiento bien importante. Ojalá que podamos hablar de una cifra de 30, 40 millones de alevinos que podamos estar repoblando en todo el país. El director Varela de la Rosa también se ha referido a la adjudicación este martes de una licitación pública por 10 mil millones de pesos para la navegabilidad entre Barranca Bermeja en el departamento de Santander y Pinillos en el departamento de Bolívar. Hoy, pues precisamente previo a poder adjudicar esa nueva APP para enero, pues igual tenemos que garantizar navegabilidad en el río Magdalena. Y lo que estamos viendo es levantar unos frentes de trabajos, de dragados que podamos hacer en diferentes zonas. Hoy queremos adjudicar, pues esperamos que alrededor de las 11 de la mañana se esté dando esa audiencia y adjudiquemos dragado entre Barranca y Pinillos. Es un contrato de 10 mil millones de pesos y es para eso, para hacer un dragado que podamos garantizar navegabilidad. Pero igual actualmente nos dimos a la tarea de operar por primera vez una draga propia que tiene la entidad con la que me encontré, se llama la Cormagdalena 1 y la tenemos aquí, aquí cerquita a Barranca Bermeja. La tenemos haciendo unos primeros trabajos. Estoy muy contento, la verdad esta mañana estuvimos allá, estoy muy contento con los resultados de esta draga, como les menciono, la estamos operando nosotros mismos y hemos logrado remover desde la semana pasada a la fecha del lunes, el día de ayer, hemos removido más de 10 mil metros cúbicos. Igualmente el director ejecutivo de Cormagdalena se ha referido, ha hablado mejor sobre lo que es la situación de los trabajadores que prestaron sus servicios al consorcio Navelena. Se ha dicho que una de las principales realizaciones y gestiones que adelantará se trata precisamente del pago a estos trabajadores. Yo tengo pendiente reunirme hoy con los trabajadores y digamos que dentro de las buenas noticias por la dificultad de lo que es liquidero de la entidad, dentro de las buenas noticias es primero pues la plata de los trabajadores está en fiducia, ahí hay más de 170 mil millones de pesos, ahí están los recursos para ellos y la segunda buena noticia es que me he dado a la tarea desde que llegué a hacerle un seguimiento estricto a la interventoría para poder sacar adelante la certificación de la liquidación lo más rápido posible y hasta la semana pasada que me reuní con ellos ya íbamos avanzados en casi un 90% de las facturas. Esto lo que quiere decir es que estamos cerquita ya de la finalización de la liquidación total del contrato, lo que nos va a permitir liberar los recursos muy prontamente para poderle pagar tanto a trabajadores como también al Banco Agrario. Presencia entonces en Barranca Bermeja del nuevo director ejecutivo de Cor Magdalena además de estar en la piscicla ha recorrido también el río Magdalena entre el muelle y el puente Guillermo Gaviria. Este ha sido un informe con la cámara de Marlon Carlos de Pedro Severich. Precisamente Francisco Ernesto Monsalve, el director de la piscicla San Silvestre destacó el apoyo que brinda Cor Magdalena a la labor del repoblamiento que adelanta en el río Magdalena esta entidad. Conocimos al nuevo director de manera directa, es un muchacho joven con mucha energía lo veo muy interesado en el trabajo social, tanto en recuperar el río, en solucionar la problemática que viene teniendo, pero también vincularse mucho con las comunidades, con lo que nos toca a nosotros, con piscicultura, con reproducción de peces, de especies nativas, con recuperación de esto. Lo veo muy motivado, él quiere que hagamos un proyecto nacional, que se vinculen muchos municipios, muchos departamentos que digamos sufren porque tienen muchos cuerpos de agua sobre el río Magdalena, pero no han podido lograr que se lleve un solo alevino para allá. Entonces pienso que será una nueva oportunidad que tiene de crecimiento en la empresa, de ofrecer toda su capacidad instalada para trabajar por el país y principalmente por los pescadores, por los sitios de pescadores, para que vuelva como hace muchos años esa pesca, esas subiendas que había en el río Magdalena. Tenemos muchas potencialidades, agua, mucha tierra, ya no hay tanta violencia, hay que desarrollar el campo, tenemos principalmente nosotros dos, uno es de agroindustria, posibilidad de exportar filete a Estados Unidos, Canadá, la comunidad europea, tenemos las condiciones, hay que seguir aprendiendo y mejorando, hemos avanzado bastante. Y el segundo es turismo, aquí tenemos el proyecto de un parque temático, un restaurante de pesca y coma, se lo presentamos al director, está comprometido, emocionado, le gusta que hablemos de diversificación de la economía, le gusta que hablemos de desarrollo para regiones como Barrancarmea, el Magdalena Medio y Santander y el país en general en productos que no sean el petróleo. Entonces me parece que hoy salgo muy contento de esta reunión. En el auditorio del SENA se cumplió la entrega de libretas militares a población víctima del conflicto armado. La directora de la unidad de víctimas del Magdalena Medio resaltó la importancia de este acto. Primero que todo es, la memoria es parte fundamental de este proceso de reconciliación y recordemos que hoy hace 20 años en el municipio de Mapiripán en el Meta ocurrió una de las masacres más terribles del país, del 15 al 19 de julio, una cantidad indeterminada de paramilitares entraron a ese municipio haciendo todo tipo de vejámenes. Hoy hace 20 años es importante también decir que el país es otro, que las instituciones son otras, que el mismo pensamiento de los colombianos es otro y hoy precisamente estamos como unidad territorial entregando más de 220 libretas militares a jóvenes que como ustedes bien saben han sido carne de cañón de los grupos salvajes de la ley. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome Odontología Especializada. Momento de hacer una pausa, pero al regresar tenemos para ustedes denuncias de nuestros reporteros ciudadanos. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome Odontología Especializada. Visita Chrome punto com punto com. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil diecisiete. Llámenos o visítenos en sistemas interactivos. Ustedes sí aprende sistemas. Balmar cincuenta y siete. Apartamentos de tres habitaciones desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas. Análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. Laser Tech Laboratorio. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del ciento por ciento de los intereses de mora. Únicos requisitos, copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. CDUS invita a sus estudiantes, docentes, egresados y a la comunidad en general a la celebración de sus veinte años comprometidos con la excelencia. Los días veintiocho y veintinueve de julio en la ciudad de Barranca Bermeja. Escoge tu Renault. Escoge el viaje de tus sueños. Compra un Renault y participa por un viaje doble al lugar del mundo que quieras con hotel incluido. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente o descarga nuestra app en app store o play store. ESA más cerca de ti. Más cerca de ti. Te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Y llegan hoy a su fin las postulaciones para el proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. La etapa de inscripción hasta hoy deja a más de diecisiete mil novecientas familias e inscritas. Pero para hablarnos de este tema tan importante se encuentra en el set de Enlace Noticias el gerente de DUA, Davidson Gómez, a quien vamos a hacerle algunas preguntas porque aún la comunidad está muy curiosa por lo que sucede en torno a esta información. Buenas tardes, gerente. Bienvenido a esta emisión. Y bueno, recordemosle a nuestra comunidad qué requisitos se debían cumplir para ser parte de esas inscripciones. Muy buenas tardes. Saludarles, saludar al set. Decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que la fecha de hoy, hasta las cuatro de la tarde, están abiertas las inscripciones para postularse, poder tener un lote con servicio en esta gran proyecto de Ciudadela Centenario. Los requisitos eran muy elementales, sólo tenían que tener la fotocopia de la cédula, tener un núcleo familiar, no haber sido beneficiarios de ningún subsidio y tener su cédula de ciudadanía y vivir en Barranca Bermeja. Viene una etapa muy difícil para ustedes, es escoger a las personas beneficiadas para este proyecto. ¿Qué se va a tener en cuenta para elegir a estas familias? No, aquí hay un cruce de información. Ahorita que empiezan los filtros que están en manos de Fundación Carvajal, aquí tenemos la participación total de Ministerio y Vivienda, tenemos las cajas de compensación, el IGAT y se empiezan a hacer los cruces y se hace la ponderación, luego se viene y se asienta a lo que es nuestro decreto municipal para poder mirar cuáles son las familias más vulnerables en Barranca Bermeja. Sigue en este momento los métodos para inscripción hasta las cuatro de la tarde habilitados. ¿Cuáles son estos espacios en donde la gente se puede inscribir y a dónde pueden ir? Ahorita mismo nos encontramos en la oficina móvil, se encuentra en el barrio El Cerro, frente al colegio El Castillo, tenemos la página web de www.edua.gov.co y en la carrera 24, 4715, tenemos las oficinas donde se pueden llegar y hacer su inscripción. Invite usted, gerente, a la comunidad que aún no se ha inscrito, ¿tiene plazo todavía? Sí, yo invito a la comunidad de Barranca Bermeja, a las personas más vulnerables que se inscriban, ya que los plazos están venciendo y hasta las cuatro laterales tenemos esa gran oportunidad de ser un beneficiario. Gracias, gerente, por esa información y por supuesto éxitos en esta iniciativa de vivienda para nuestros barranqueños. No, gracias a usted por dar la oportunidad. Permiso a usted y bueno, aquí está la información que viene desde Edua en este momento, los desurbanísticamente habilitados se van a entregar con servicios para quienes estén muy pendientes de esta información, hasta las cuatro de la tarde tienen tiempo de inscripción. Vamos en este momento con una nueva información, a partir de este momento conozcan nuestros reporteros ciudadanos. Empezamos nuestro reportero ciudadano mostrándoles esta fotografía que evidencia la poca cultura ciudadana de algunos conductores que dejan sus vehículos parqueados en el andén de las viviendas impidiendo el paso peatonal. Esta situación se presenta, según nuestro televidente, en el barrio El Parnaso, frente al Parque Quince Letras. Ahora pasamos a la entrada principal de la Policlínica de Ecopetrol, en donde el conductor de esta motocicleta comete una rufinada, dejando su vehículo parqueado en el andén de la entrada principal de este centro médico, impidiendo el paso para el mismo. Pasamos a las imprudencias que son cometidas en algunas ocasiones también por uniformados de la policía. En esta fotografía se ve como esta motocicleta donde van uniformados no lleva placa. Ejemplos, señores. Y siguiendo con las imprudencias en las vías, vemos como el conductor de esta motocicleta lleva un pasajero con esta reja, lo que evidentemente coloca en riesgo la vida de ambos. Este vehículo, recuerden, señores, no está diseñado para estos trasteos. Ahora nos trasladamos al Estadio Daniel Villazapata, donde fue captado este rufino, montando literalmente sus pies sobre las sillas que fueron instaladas para la comodidad de los hinchas a la hora de disfrutar del espectáculo del fútbol. No hay derecho, señores. No hay derecho. Como tampoco hay derecho que estos vendedores ambulantes instalen sus carretas sobre la calle 49 con carrera 25, obstaculizando el paso vehicular. Nuestro televidente pide a las autoridades de tránsito tomar cartas en el asunto. Y para terminar, nuestro reportero ciudadano nos trasladamos a la calle 54 del barrio 1 de Mayo, donde este manjol está literalmente destapado. Los habitantes de la zona denuncian que los olores nauseabundos cada vez que llueve son insoportables. También nuestro televidente asegura que este manjol ya ha ocasionado graves accidentes en la zona. Recuerde que si usted tiene alguna queja o reclamo, puede enviar sus fotografías o videos al número de WhatsApp 322-305-2920. Ahora usted es nuestro reportero ciudadano. Y fue entregada una nueva sede para los ediles de Barranca Bermeja. 60 días tardó la adecuación de las instalaciones para la labor de los representantes de las comunidades en el municipio. El pasado 8 de mayo, el compromiso que adquirió el actual gobierno tuvo eco. Hoy fueron inauguradas las nuevas oficinas donde los 66 ediles de la ciudad podrán adelantar su labor de manera digna. Y hace apenas 60 días nos comprometimos a esto. Tarea que se le colocó al secretario general, doctor Diego Acosta, que la cumplió en tiempo récord. Agradecerle también a Cristian Juliado que facilitó que estas partes físicas que tiene el estadio se puedan utilizar para que el estadio pueda tener hoy vida. Sea centro realmente no solo de templo del fútbol, sino también centro administrativo. Los ediles del municipio destacaron la cuestión y la respuesta a su solicitud de años. Esperan ahora en las nuevas oficinas afianzar los lazos con las comunidades a quienes representan los 66 dignatarios. El significado es muy gratificante. Esto es para mostrar a nivel nacional a nuestros compañeros ediles. Deben de tener los ediles una sede digna y hoy lo está cumpliendo. De verdad que todos estamos contentos y sorprendidos porque no esperamos esta sede muy hermosa, muy adecuada. 150 millones de pesos le costó al municipio las amplias y cómodas instalaciones que están ubicadas en el tercer piso del estadio de fútbol Daniel Villa Zapata. Hoy encontramos una sede para cada uno de los 64 ediles. Realmente cada uno de ellos tendrá un puesto de trabajo. La presidenta tendrá una sala de reuniones. 60 días tardaron los trabajos que anhelaba la red de ediles de Barranca Bermeja. Y este jueves 20 de julio se conmemorará el Día de la Independencia de Colombia. Para esta fecha se tienen programadas diversas actividades, entre ellas eventos religiosos y una izada al pabellón nacional. En Barranca Bermeja vamos a tener la Eucaristía a las 7 de la mañana en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, aquí enfrente de la Alcaldía, en la que invitamos a toda la comunidad que nos quiera acompañar. Como pues un acto conmemorativo y seguidamente se hará la izada de la bandera con todas las fuerzas militares y de policía en la plazoleta Luis Pirilla, que queda diagonal pues a la Iglesia del Sagrado Corazón. Será inmediatamente, se acabe la Eucaristía. Esto con el ánimo de no dejar pasar, se ha percibido este momento. Invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja para que nos unamos, izando la bandera en cada uno de nuestros hogares, o participando también aquí en la Eucaristía, dándole gracias a Dios, haciendo mostración de gracias a partir de las 7 de la mañana en el Sagrado Corazón de Jesús y seguidamente pues la izada del pabellón. Sobre todo es un acto muy simbólico para que los niños y los jóvenes podamos ver pues el momento en el que obviamente con las fuerzas militares y la policía, la Alcaldía Municipal realiza este acto tan conmemorativo. La oferta más completa de inmuebles en la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 601-0547. El momento va a ser una pausa al regresar información sobre el nuevo jugador de la Alianza Petrolera. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom, odontología especializada. Visita crom.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Librería Todo Lectura y Editorial Planeta se unen este mes de julio. Por la compra de dos libros del Editorial Planeta, te regalamos el tercer libro de menor valor totalmente gratis. Escoge tu Renault. Escoge el viaje de tus sueños. Compra un Renault y participa por un viaje doble al lugar del mundo que quieras con hotel incluido. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y Bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, Bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Si vas a anunciar algo que quieres vender Algo que quieres comprar Buscas empleo Perdiste tus documentos Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados Clasificados en enlace Televisión Para que encuentres todo lo que buscas Señor agricultor Aumente la producción de sus cultivos Con una correcta fertilización Ya existe en Barranca Bermeja Un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares No fertilice más a ciegas Realice un análisis de suelos para saber que necesita su cultivo Laser Tech Laboratorio Laser Tech Laboratorio 12 de mediodía 31 minutos Y continuamos con información deportiva Ya se encuentra en Barranca Bermeja El nuevo jugador de la Alianza Petrolera Romir Balanta Quien viene de jugar con el América de Cali Ese es Romir Balanta La nueva contratación de la Alianza Petrolera El jugador que se desempeña como media punta Busca ser titular con la máquina amarilla El futbolista de 24 años Viene de jugar en el América de Cali Por ahí he tenido la oportunidad de mirarlo en algunos partidos Y son jugadores de muy buen pie Jugadores que siempre quieren dar todo de sí Y bueno, espero que eso sea durante todo el torneo Por ahí conozco muy bien a Estefano Arango Que fuimos compañeros en la selección Valle Yo a las prillas también lo he visto jugar Y sé que son jugadores de mucho talento El mediocampista nació en Puerto Tejada, Cauca Juega como extremo derecho Y acumula más de 77 partidos oficiales Con su potencial espera aportarle al equipo local goles Todos sabemos que no es fácil Hay que trabajar primero que todo Y hay que pelear Competir Y todos sabemos que es una competencia sana Pero bueno, en la cancha se define todo Bueno, pues espero que me apoyen Y voy a aportar todo de mí Vengo a dar todo aquí en este gran equipo Y a tratar de hacer las cosas bien Y para lograr el objetivo que es Clasificar a los ocho y salir campeones Balanta hace cuatro años Debutó en el fútbol profesional colombiano Y el presidente de la Liga Santanderiana de Canotajes Dio a conocer la programación para la segunda temporada de este semestre De nuevo se luce el canotaje santandereano En un torneo nacional esta vez en la Copa Colombia Competencia celebrada entre el 13 y el 16 de julio en Neiva Huida Estuvimos en el campeonato nacional de la Copa Colombia Que es el evento con mayor trayectoria en el país Obteniendo el tercer lugar como liga Con nueve medallas de oro, siete de plata y tres de bronce Y obteniendo la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud Con Héctor Julián Morales Y al Panamericano Junior Sub-23 Con Daniel Alexander Palencia La delegación santandereana integrada por deportistas de Barranca Bermeja Logró importante medallería Que los habilita para competencias internacionales en el corto plazo Bueno a mi me fue muy bien gracias a Dios Porque obtuve tres medallas de oro y una de plata Vale la pena porque Y también nos esforzamos mucho para realizar nuestros objetivos Muy bien Orgulloso de traer las mejores medallas para Santander Con orgullo el equipo de canotaje ha regresado este lunes a Barranca Bermeja Luciendo sus galardones Osvaldo Pájaro, funcionario del Inderva Indicó que los Juegos Súperate avanzan con éxito Softball y béisbol presentan un muy buen panorama En esta oportunidad ya estamos terminando la fase municipal Con los deportes de softball y béisbol Mañana miércoles tenemos la final en la mañana De softball femenino Y por la tarde tenemos la final de béisbol masculino Nuestros representantes van para la fase departamental Que Barranca Bermeja fue escogida del 15 al 17 de agosto Donde vamos a tener participantes a nivel departamental Y se va a definir quién va a ser el campeón a nivel nacional A nivel departamental que lo representará a nivel nacional Barranca Bermeja ha sido escogida para hacer la fase departamental Y en esta oportunidad vamos a contar con las mejores instituciones Que queden en el primer puesto En cada uno tanto en béisbol como en softball Mañana en la programación que tenemos Vamos a definir lo que es el técnico del comercio Y el industrial en la parte del béisbol Y en la parte de softball Vamos a tener también representantes del industrial El rosario Que son los representantes porque todavía falta una fecha Y ya mañana vamos a conocer en la gran final Que se va a realizar en el estadio Joaquín Barros Machuca El ganador de esta fase tanto en softball como en béisbol Y espere al volver de la pausa Información sobre las escuelas de formación deportiva en Barranca Bermeja Escuelas de formación artística en Barranca Bermeja Ya volvemos El electroferro ilumina tu vida El electroferro es garante y calidad En materiales eléctricos El electroferro ilumina tu vida Gracias por ver el video. 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 ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!